Esta noche en Expediente Paranormal Voces fantasmales en La Noche de los Espíritus Se siente que alguien viene de allá y pasa de todo Como si entrara a la torre acá Claro, como si estuviera allá Alucinantes testimonios que aseguran ser acechados por espectros en cualquier hora del día He visto una persona como con el cabello hacia adelante, sí, claro Descubra con nosotros los enigmas de la casona de la INAE De acuerdo al mensaje que hemos recibido, en este lugar, en este ambiente Ha debido llevarse a cabo en la época en la que la familia poseía esta casa Un asesinato Mi nombre es Giovanni Arce Y hace un tiempo hice una serie por internet sobre eventos paranormales Y ahora me doy cuenta que la realidad no se aleja tanto de la ficción Mi nombre es Laura Espoya Hace algunos años gané un concurso internacional de belleza Y la verdad es que jamás pensé caminar entre los muertos Pero aquí estoy Mi nombre es Renato Portal La comunicación con los espíritus es parte de mi vida Y mi compromiso es demostrar que es posible La noche de hoy recorremos las instalaciones de la INAE La noche de hoy recorremos las instalaciones de la INAE La zona construida a inicios del siglo XX por una acaudalada familia limeña Por dentro, llena de gárgolas y tallados en madera Que nos ubican en una época lejana Por fuera, muros que más parecen los de una fortaleza medieval Con murallas y torres que nos trasladan a otro tiempo Como un viaje al pasado Lo que conozco de esta casa es que fue de la familia Salazar Orfila A principios del siglo pasado Fue expropiada Y luego de la caída del presidente de la república De la época Le quitaron la casa y pasó a ser del ministerio de marina y aviación de la época Ahora, tal vez las historias sean de esa época Luego de la expropiación de esta propiedad Sus nuevos ocupantes tejieron cientos de leyendas Sobre sucesos extraños que ocurrían al transitar por sus pasadizos y cuartos Hechos misteriosos que se han mantenido en el tiempo Y que se han narrado de boca en boca Por todas las personas que aquí han laborado La casa es un poco tenebrosa de noche Por la misma construcción que tiene Las paredes, como ustedes han visto Son de chacla Que tienen doble pared Y al centro hueco Entonces hay ruidos raros, según en la casa Puede haber morciélagos, como han visto ustedes Hay ratas, morciélagos O algunos pájaros que pueden vivir entre las paredes Y se sienten ruidos Para el Teniente General José Zlatar No son raras las historias de fantasmas y aparecidos Que le comentan casi a diario Y que ocurren en esta mansión de más de un siglo de antigüedad He escuchado algunas historias Hace poco mi secretaria dijo que venía para trabajar acá Y vio una figura en la ventana Hemos llegado después acá y no había nadie La protagonista de este relato Trabaja aquí desde hace ocho años Como secretaria del instituto Y no se cansa de contarnos sus encuentros Con entidades fantasmales Me entró un poquito de miedo porque Yo he visto Pero no le he visto la cara Porque su cabello lo tenía como le vuelvo a repetir hacia adelante Tipo el aro así En la película de terror así Yolanda observa desde fuera La ventana de esta oficina ubicada en el segundo piso De pronto alzó la mirada Y tuvo la certeza de que alguien estaba parado aquí Eran las siete de la mañana Poco antes de entrar a trabajar He visto una persona como con el cabello hacia adelante Así Largo Un poquito más largo que el mío Que lo mismo tiene nuestra compañera Sandra Ay yo dije ya Sandra ya llegó Está limpiando Pero estaba hacia acá O sea así Entonces Me he venido caminando Bueno He saludado al personal Que estaba ahí en la oficina Técnico Le digo Sandra ya está limpiando Ahí temprano No me dice Sandra no llega Todavía Y cuando he terminado de decir justo Llegaba ella recién Sandra tú no has estado ahí en la oficina del general Limpiando No me dice Yolanda si yo acabo de llegar Y la puerta de acá obviamente estaba cerrada Pues no Esta mansión está ubicada en la cuadra 52 de la avenida Arequipa Actualmente Es sede del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú Compartiendo sus instalaciones Con el Consejo Consultivo del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú Es una casona de diseño arquitectónico estilo Tudor Utilizado en las construcciones inglesas a partir del siglo XV Caracterizada por sus tallados en madera Pero si algo realmente llama la atención en este lugar Son las 12 gárgolas distribuidas por el techo Las gárgolas que ya están de 1300, 1930 Ya se fueron construidas con la casa Y esas gárgolas indican que protección De protección De protección contra el mar Dentro del mar El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media Y se relaciona con el auge de los vestuarios y los tormentos del infierno Plasmaba seres fabulosos que podían tomar la forma de animales Seres humanos o una mezcla de ambos Pero siempre representados de manera monstruosa Según la creencia Tienen como objetivo proteger los embates del maligno Es raro encontrar las olas Generalmente están agrupadas en hileras Al mirarlas una por una en su conjunto Nos preguntamos ¿Qué hacían aquí en pleno siglo XX? ¿Por qué colocaron 12 demonios en el techo? ¿A quiénes protegían estas figuras de espanto? Decidimos reunirnos a la medianoche Para intentar resolver los misterios que abundan en esta casona El primer impacto lo recibimos de golpe Desde cada pedazo de madera Que con sus tallados nos quieren transmitir algo Como mensajes encapsulados que casi nos hablan ¿Cuáles son las historias más resaltantes que te han contado tus compañeros? ¿Qué les ha pasado? Bueno, hay un compañero que trabaja acá ya más de 12 años Trabaja acá de avionero Indica pues, ¿no? Que cuando dormía acá Cuando estaba En la parte del fondo Sentía que el televisor se apagaba ¿Se apagaba solo? Se apagaba solo Julio Caicho tiene solo algunos meses trabajando aquí Pero han sido suficientes para vivir en carne propia Experiencias que lo han aterrorizado decenas de veces Hay historias que también cuentan que esas gárgulas Es posible que cobran vida en las noches Esa es la historia, bueno Esa es la historia Cuentan que cobran vida, ¿sí? Esa es la historia, claro Que vuelan Hay personas que trabajan acá Me han quedado un poquito tarde Y también Se siente fuerte Hay murciélagos también aquí, ¿cierto? Sí, bastante murciélagos Tú escuchas pasos Escuchas sonidos aquí Sonidos secos, ¿no? Como si alguien estuviera ¿No? Pasando, ¿no? Estuviera cansado ¿Entiendes? Alguien cansado ¿No? Si alguien cansado Hace una pauta Ah, como pasos lentos pero contundentes, ¿no? Pesados Don Julio no deja de narrar sus experiencias Incluso las que de sus compañeros escucha Porque a todos nos dice A todos los que trabajan aquí Les ha ocurrido sucesos inexplicables ¿Te han contado que han visto también? ¿Han visto cosas? ¿Qué es lo que han visto? Han visto sombras Sombra, manchas grandes Paquetes O sea Como si alguien lleva algo Tú dices que han visto manchas grandes Como de personas, digamos De grupos De grupos de personas Las almas No salen, ¿no? Las almas están aquí Y las almas buscan oscuridad Aquí dormían ¿Aquí dormían? Sí Y el detalle donde venían las personas Las sombras Deban pasando esta puerta ¿Pasando esta puerta? Sí ¿Y qué tenemos ahí detrás de esta puerta? Un almacén Al fondo hay un almacén Ahí Y los baños están ahí Esta puerta se abría ¿Estas sombras se abrieron la puerta? Abrieron la puerta ¿Tú dormirías aquí solo? No Acá no dormiría solo Esa puerta La afecto A la torre Y Y hay Este Personas que trabajan aquí ¿Entendrá? Y digan o no Pues se siente que alguien Viene de allá Y pasa de atrás Como si entrara a la torre acá Claro ¿Y se siente el golpe a la puerta? Claro Claro Porque se dan cuenta Porque al momento de Estar adentro de trabajar Se dan cuenta de que Alguien llega hasta acá ¿No? A pesar de que esa puerta Siempre permanece cerrada ¿No? Sí Hay un piano abajo ¿El piano también se puede escuchar Algunas veces o no? Solo Yo he escuchado música ¿Sí? Claro Yo he escuchado Tocar El piano ¿Has escuchado que alguien Toca el piano? Sí Fuerte en la noche Yo he buscado Pensando de que No Eran otros Los vecinos que estaban tocando En una fiesta Un órgano ¿No? Venía de aquí Cuando dirijo Buscar el sonido Era de aquí El piano de mi Renato Portal Él tiene un don Que ni Laura ni yo Entendemos Él tiene la habilidad De poder comunicarse Con los muertos O como él nos dice De hacer contacto Con los espíritus De los que alguna vez Tuvieron vida Cuando Renato Le llegan los mensajes Del mundo de los muertos Siente vibraciones En el cuerpo Ese Es el aviso De que tiene que coger Lapicero y papel Para dejar que su mano Escriba sobre la hoja Plasmando en tinta Los mensajes De las entidades Que con él se contactan Mientras recorríamos La casona Entrevistando A los trabajadores De la DINAE Renato Logró percibir Información Desde el lado De los muertos La canalización Que efectué La hice En el primer piso Ahí ¿Y qué fue lo que te dijeron? Recibí una comunicación Que me decía De que En esta casona Habían Dos lugares Con relevante Actividad paranormal Uno de ellos En el ambiente Que se encuentra acá Con estas espaldas Y la otra Me habla de una escalera Que conduce a una torre Que sabemos Que es en esa dirección Renato Recibió la indicación De los espíritus De entrar a este cuarto Pero en las noches Este tiene el acceso restringido Entonces Decide quedarse en la puerta Para seguir comunicándose Con los muertos Renato se encuentra Canalizando Algún mensaje Y es el lugar En el que está Es en donde él Siente que hay mayor Mayor actividad Unos hombres Que deseaban hacerme daño Olvidaron que puerta De este ambiente Estaba asegurada La partieron En dos Para ingresar Y dentro Me ultimaron Con sus armas Soy Fernando Y fui uno De los dueños De esta casa Que pasado remoto Posee Y Renato ¿Qué mensaje Fue el que recibiste? Mira Giovanni He hecho una canalización Que te la voy a leer Dice acá Hola amigo Se dirige hacia mí Una vez cuando paré De armas Que se encuentran De adorno Se esculpió Acá debe ver Efectivamente Ese diseño Unos hombres Que deseaban hacerme daño Olvidaron que puerta De este ambiente Estaba asegurada La partieron en dos Para ingresar Y dentro Me ultimaron Con sus armas ¿Estamos hablando De un crimen? Efectivamente Acá anuncia Por ejemplo Dice Soy Fernando O Fiel Y fui uno De los dueños De esta casa Que pasado remoto Posee Aquí Fue mi vivienda Y también Mi sepultura Nada que hacer ahora Acá Sigo deambulando Sin cesar ¿Y esta alma Hasta cuándo va a estar aquí Deambulando y...? Bien A continuación Dice precisamente Sobre eso Dice Envíale Este mensaje A mi familia No hay nada Que hacer ahora Pueden hacerme una misa Y ayudarme A salir de aquí Una extraña sensación De paz Me invade ahora Que puedo comunicarme Contigo Gracias Por enviar este mensaje Yo creo que Precisamente Lo que está pidiendo Es que se le haga una misa Para poder Liberarse de ese dolor ¿No? Y todo es aquí Detrás de esta puerta Digamos De acuerdo al mensaje Que hemos recibido En este lugar En este ambiente Ha debido Llevarse a cabo En la época En la que la familia Que poseía esta casa Un asesinato Al bajar Un sorprendido Don Julio Corrobora Los mensajes De Renato ¿Qué cosas sienten Al lado de la escalera? Bueno 10 de la noche Una noche Como si alguien Quisiera bajar La actividad paranormal Ha comenzado Ante nuestros ojos Los muertos Inician el contacto Con nuestro medio Los mensajes No cesan La casona Cobra una vida Insucitada Y nosotros Estamos aquí Atrapados en la noche Para resolver Todos sus misterios Al volver Ha cruzado así De este lado De este lado Hacia acá Así rapidito Fascinados testimonios Que dicen ver espectros Y entidades Por todos los cuartos De esta casona Y una experiencia Extrasensorial Que Laura Jamás podrá olvidar Ay por favor Por favor Por favor Una casona construida Hace más de 100 años Figuras talladas Que cobran vida Por las noches Relatos sobre apariciones Y ruidos inexplicables Es lo que hoy Hemos venido a investigar Expediente paranormal Está decidido A no irse Hasta resolver El origen De estos misterios Y usted Amigo televidente Nos acompaña En esta misión Yo he escuchado música ¿Sí? Claro Yo he escuchado Tocar Yo he buscado Pensando De que no Eran otros Los vecinos Que estaban tocando En una fiesta Un órgano ¿No? Venía de aquí Cuando dirijo Buscar el sonido Y era de aquí El piano que se encuentra Y has entrado a ver Y había alguien No Es que ¿Para qué voy a entrar? Si ya sabía que no hay nadie La torre Trabajaba justo Al costado De la puerta De la torre ¿No? Sí Las personas Trabajaban Hasta tarde Y las personas Sentían que caminaban Del corredor Hacia la torre Y la gente Se da cuenta Y no veía nada ¿Y qué es lo que Escuchaba la gente? Como si Cuando colaran La puerta Que no entra En la canalización Habla de la escalera Renato nos explica Por qué un piano Puede tocarse solo Por qué los espectros Pueden asustar a los vivos Su evolución espiritual Es muy baja A veces Al momento De desencarnar O dejar el cuerpo físico Casi la percepción De esa De dejar el cuerpo físico Casi no es muy percibida Por ellos De tal manera De que Piensan ¿No? O sienten Que todavía Se sienten Con vida ¿No? Es por eso Que a veces Esas manifestaciones físicas Son factiles de darse ¿No? Por ello Existen también Los ambientes Cargados De actividad paranormal Porque existen Efectivamente Esos sonidos Existen Pasos Existen Una serie De efectos sonoros Que se manifiestan Precisamente Porque esa entidad Al tener una baja De evolución espiritual Está pegada A la materia Y en todo caso Pegada a esa área O a esa casa ¿Y es probable Que se dio A un comportamiento cotidiano Que realizaba de repente La persona en vida? Sí A veces Se ha dado el caso De que Siente que esa área Le pertenece Y siente a veces Que haciendo de esa manera Espanta A la gente Que está por el área ¿No? ¿Tiene un horario? ¿Dos de la mañana? A estas horas Por ejemplo Que la mente Está en calma Es cuando en todo caso Puede evidenciar Que hay más facilidad Y que pueda ser escuchado Eso sería la explicación No depende de las horas Porque las apariciones Inclusive de las entidades Pueden ser vistas de día Y de día Fue que Yolanda Quispitongo Trabajadora antigua De este lugar Es que ve apariciones Por doquier He abierto la puerta Claramente He visto yo La persona Este Que ha cruzado De acá Hacia allá O sea En esta En esta oportunidad Sí En esta oportunidad Sí ha sido Una silueta Ya como si fuera De un hombre Porque se ve Un poco más alto La primera experiencia Sí fue Para mí Obviamente Una mujer Ha cruzado así De este lado De este lado Hacia acá Así rapidito Y desapareció Y desapareció Entonces yo conforme He venido Retrocedí Porque me dio Me dio bastante temor Pero Igual Y entré Utilicé el baño Pero yo sentí Que había alguien Detrás mío Muchas son las personas Que aseveran Vivir experiencias Que no son de este mundo De sentir temor Una y otra vez Una de esas personas Es Ramón Fagus Él no trabaja aquí Pero en su infancia Muchas fueron las veces Que recorrió Estos aposentos Esta casa Tiene la historia De uno de ellos Fue mi abuelo Que fue uno de los fundadores De la Fuerza Aérea Del Perú De la FAP De la Escuela de Aviación De la Fuerza Aérea Y cuando yo venía Acá de niño Y he subido Por estas escaleras Como que yo sentía Una fuerza Que me envolvía Como una energía Que me atrapaba Don Julio No deja de preguntarnos Por qué los fantasmas Habitan en este lugar Y por qué el temor Lo inunda cada vez Que cruza esta sal Y esa sensación De piel de gallina Existen personas Que pueden ser sensibles A los espíritus Pero no saben manejar eso Y obviamente también Eso les genera un miedo ¿No? Pueden inclusive Verlas O pueden simplemente Sentirlas también Entonces son dos cosas Uno Es la historia Que te crea un miedo Te genera un temor Una sugestión Digamos Efectivamente Sin ningún fundamento Realmente Y la otra Y la otra Es la sensibilidad Que puede tener Una persona Frente al hecho Pueden percibir Quién puede Percibirlas a ellas Por consiguiente Se acercan Y manifiestan Un efecto Físico Somático De alguna manera Ya sea En alguna parte Del cuerpo Un dolor en la nuca Un ahormecimiento De repente En un brazo En alguna parte Del cuerpo Y eso es precisamente Lo que Lo que genera Esa 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 entidad Al saber Que esa persona Puede ser sensible A su presencia Laura Espoya No se resiste Y se apresura En recorrer la casona Desea experimentar El miedo Sin saber De las historias Que estamos escuchando ¿Me escuchaste? Mientras Laura Sigue explorando el lugar Más relatos No dejan de asombrarnos Este de aquí Es el piano Que nos cuentan Que Se puede escuchar Por las noches Cuando no hay nadie En el lugar Como vemos Es un piano antiguo Y aquí al lado Tenemos el baño En donde dicen Que venían aquí Los que cuidaban el lugar A medianoche Y sentían Que alguien Los acompañaba Agarramos Sí Se siente Un ambiente Como pesado Como que frío ¿No? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste la puerta? Sí Se cerró sola Mira Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Y acá no hay Como que No hay brisa No hay nada Como para que se pueda Cerró sola Entramos de nuevo Qué raro Vamos Vamos Laura sigue recorriendo Cuartos y pasadizos Acompañada De nuestro camarógrafo Espera ¿Está viniendo de acá? No sé Ella no sabe que pronto Esas sensaciones que la aterran Las vivirá en el encierro En los lugares de mayor actividad paranormal Que ahora con Renato Estamos descubriendo Ay no me escuche Esta es la psicografía Hecha por nuestro medium Renato Portal En ellas se detalla la historia De un crimen sucedido En uno de los cuartos De esta antigua casona Justo en uno de los cuartos Al que hoy no tenemos acceso ¿Estamos hablando de un crimen? Efectivamente Soy Fernando Ofiel Y fui uno de los dueños De esta casa Que pasado remoto posee Aquí fue mi vivienda Y también mi sepultura Nada que hacer ahora Acá sigo deambulando sin cesar Ayúdame a dar este mensaje A mi familia Y cuando armados hombres llegaron No pude hacer absolutamente nada Ellos entraron Y me dieron muerte sin poder defenderme Mural de pared fue hecho por ellos Y no pude acabarlo Porque se obnubilaron Por pedirme más dinero Que no quise darlo ¿Y esta alma ¿Hasta cuándo va a estar aquí Demulando y...? Bien A continuación dice precisamente Sobre eso Dice Envíale este mensaje a mi familia No hay nada que hacer ahora Pueden hacerme una misa Y ayudarme a salir de aquí Otro de los lugares con mayor actividad Es este ascensor Ubicado en una esquina de la sala Está mal logrado Y por eso Impide el acceso a los sótanos De esta cazona Han preferido dejarlo así Pues de ahí abajo Las voces Los espectros Y las sombras Según nos cuentan No dejan de molestar Esta parte pues es bien misteriosa ¿No? Porque Si ve acá siempre hay un ascensor ¿No? ¿No? Que Subían y bajaban cosas acá Y se indica pues que no Algo va a pasar acá ¿No? Acá hay un sótano Hay un sótano Sí, hay un sótano Está tapeado Ya no... Sí, está tapeado La sensación es que No mirar atrás Porque hay Si miras atrás Algo vas a encontrar Don Julio También nos cuenta De otro lugar Que aterroriza a todos Está al lado de la escalera En lo que ahora Es un depósito Pero para él Es una verdadera puerta limpiada Nadie Permagería ahí Ahí Total En la fría Nadie ingresaría Vamos a tratar de canalizar Los mensajes Que se nos pueden estar enviando Para así resolver los misterios Que esta casa Puede tener Y con Laura Llevaremos a cabo Experiencias Y sensaciones Que tal vez Esta noche Nunca Pueda olvidar Laura no lo sabe Pero está a punto De estremecerse De experimentar Lo que un encierro En el lugar Con mayor actividad paranormal Le puede ocasionar Uno de los puntos Que tiene actividad paranormal Es precisamente El vestuario Que es precisamente El lugar que tenemos Acá atrás nuestro En esta oportunidad Vamos a dotar A Laura De una Grabadora digital Para que pueda hacer Una psicofonía Al interior Al volver Laura Spoy Es encerrada En el cuarto de tropa Para intentar registrar Más evidencias Fantasmas Un prominente edificio Construido a inicios Del siglo XIX En el mismo corazón De Miraflores Se ha convertido En una fuente Interminable De sucesos paranormales Testimonios Innumerables Que nos han traído aquí Para resolver sus misterios La DINAE O como muchos la llaman La Casona De los Espíritus En esa escalera Pues no Es un acceso Que se va Al tercer nivel Indicaban Que sentían Presencias Caminatas Es el turno De Laura Spoya A ella Le toca encerrarse En uno de los lugares Con mayor actividad Paranormal De la Casona Uno de los puntos Que tiene actividad Paranormal Es precisamente El vestuario Que es precisamente El lugar que tenemos Acá atrás nuestro Vamos a dotar A la hora De una Grabadora digital Para que pueda hacer Una psicofonía Al interior Asimismo Con cámara fotográfica En mano Va a efectuar Unas tomas En el sitio A ver Si que de repente Se puede captar Alguna actividad Digamos A través Ya sea de imágenes O de sonido A través de la Grabadora digital ¿Puedes contarnos Un poco De qué consiste Lo que es una psicofonía? Claro Las psicofonías Se efectúan En lugares Con mayor actividad Paranormal De acuerdo a las historias Digamos Que los testigos Hayan mencionado Simplemente Se deja Una grabadora digital Puedes dejar Que corra Horas Para revisarla Siempre Se impregnan voces Digamos Que salen En el ambiente En esta oportunidad Laura Va a hacer preguntas Con una pausa Entre una y otra En la cual Esperemos Se evidencia Una respuesta La misma que De repente En el momento Laura No la va a poder Percibir Auditivamente Sin embargo Después Cuando se procesa Este audio Posible que tengamos Ahí una sorpresa Perfecto Así es ¿Se debe de estar Agarado ahora? Pero Bueno No se demoren Por favor chicos Listo Vamos Suerte Vamos a Dejar acá La grabadora Laura Laura ingresa Al cuarto De tropas Le hemos Acomodado Una cámara Fija Un instrumento Para registrar Alguna manifestación De la otra Dimensión No voy a Voltear a ver Efectivamente No voy a Voltear a ver Por lo menos No voy a Ver Lo que sale En las fotos Yo no he venido Acá Ni son de Molestarte Ni Mucho menos Quiero saber Si es que Quieres que te ayude ¿Necesitas ayuda? El terror se apodera de ella El tiempo se hace infinito ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Ay, por favor Protégeme Por favor Protégeme Por favor Tengo un nudo en la garganta Ahorita Un nudo en la garganta Frío Mucho escalofrío Ella solo Ella solo quiere irse Pero ni siquiera Tiene el valor De acercarse a la puerta Los sucesos paranormales Han terminado Con su valor ¿Me escucharon? Hay alguien ahí Hay alguien afuera Por favor Por favor Ya venga Hay alguien afuera Nuestra compañera No soporta más Han sido más de 12 minutos En la más absoluta soledad En el centro de la oscuridad El equipo sube ansioso La encontramos algo oída Como perdida Lo único que nos dice Es que hizo todas las pruebas Y que vio una luz Por fuera de la puerta Una extraña luz Que aparentemente Ningún ser humano prendió Ustedes no No subieron Ni prendieron la luz No ¿Qué cosa ha visto Toda? ¿Qué ha pasado? Precisamente acá Acá no tanto Frío, calor Frío, calor Pero afuera Alguien rondaba Y han prendido la luz De afuera Y me echó bolita Me escondí Alguien prendió la luz ¿Y acá adentro ¿Qué sensaciones has tenido? Frío, calor He tomado fotos Pero en realidad No me he animado A ver las fotos ¿Y si te preguntas? Sí, hice preguntas Y llegó un punto Que me moría de calor Me tuve que quitar Lo que tenía puesto De pronto me comencé A morir de frío Cuando estuve por allá Encontré unos coletes Una cosa de mujer Y cuando me acerqué Se escuchó un ruido Extraño por atrás Laura nos cuenta Que desde dentro Del cuarto de tropa Pudo observar Cómo se encendían Las luces del pasillo De afuera Lo curioso Es que no había nadie Lo inesperado Fue que una de nuestras Cámaras de apoyo Grabó el mismo fenómeno Cuando estaba con Laura Es una broma, ¿no? Eso es una maldita broma ¿Grabaste? ¿Has visto eso? Te prendes a la S Y yo te creo Estoy de cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se prende Pero se ha prendido Hace un rato Hay que contarles Lo que acaba de pasar Pues ahorita La luz se acaba de prender sola Ustedes están acá Nosotros estábamos ahí hablando Y yo le decía Se ha prendido sola ¿Qué luz da? La de ahí Esa luz La de ahí La luz que yo dije Que se había prendido Que según yo Se prendió Porque a mí me prendieron Una luz Y yo la vi Por la puerta Y de pronto Ya no prendía Cuando la volví Cuando la prendí Hace un ratito Y estaba conversando Con los chicos Y se prendió Sola La luz de ahí De arriba Bueno Después de ya Esta experiencia Que has tenido aquí Solo queda una más ¿Otra? Una más En un cuarto más pequeño bajo Don Julio nos contó De un lugar Al que jamás entraría de noche Y que en el día Trata de evitar Subiendo al segundo nivel A la escalera Al costado Hay una dispensa Un pequeño local Que ahora se utilizaba Para guardar Útil y limpieza Las historias que cuentan ahí Es que se siente Se sentían la gente Porque la gente Que trabaja en este lado Al pasar Por la dispensa Lo sentían Que algo Le se acompañaba Es precisamente Allí Donde encerraremos Nuevamente a Laura Con una cámara Nightshot Que registrará Todo lo que allí ocurra ¿Ya está grabando? Al volver Laura desespera Por salir de su prisión Por favor Por favor Por favor Y Renato Portal Logra el acceso Al cuarto De los misterios Ayúdame a dar Este mensaje A mi familia Soy Fernando Y cuando armados Hombres llegaron No pude hacer Absolutamente nada Ellos entraron Y me dieron muerte Sin poder defenderme Una antigua mansión Ubicada en Miraflores Es ocupada actualmente Por una serie De entidades desconocidas Que misteriosamente Interactúan Con quienes actualmente Trabajan allí Provocando reacciones De pánico Desesperación Y zozobra Don Julio Nos contó De un lugar Al que jamás Entraría de noche Y que en el día Trata de evitar Subiendo al segundo nivel A la escalera Al costado Hay una dispensa Las historias Que cuentan ahí Es que Se siente Se sentían La gente Porque la gente Que trabaja en este lado Al pasar Por la dispensa Sentían Que algo Le se acompañaba Es precisamente allí Donde encerraremos Nuevamente a Laura Con una cámara Nice Shot Que registrará Todo lo que allí ocurra Este es el lugar Donde Don Julio Nos dice Que la mayoría De los trabajadores De aquí Le tienen miedo Uno de los lugares Más tenebrosos Y escalofriantes Que hay dentro De esta casa Tú vas a entrar aquí Laura Te voy a dar Esta Handicam Ya está grabando Voy a tratar de Hacer mi mejor esfuerzo Espero quedarme Bastante Lo que pueda Dale, dale Con cuidado Lo que pueda No, 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 no. No, 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 no. Ay, me quiero oír mejor. ¿Escuchan? Pasos. Pasos arriba en donde estuve hace un rato. Mi alina está bajando. Laura está encerrada percibiendo algunos sonidos que no sabemos de dónde son, porque todos estamos abajo. Ella comienza a asustarse. Ay, por favor, por favor, por favor. Y las mismas luces que se prendieron arriba, otra vez se volvieron a prender. Y tengo mucho frío también. ¿Qué es eso? Ya he escuchado pasos. Arriba, otra vez se prendió una... No se prendió la luz que se prendió hace un rato, pero sí se ha visto una sombra. Pasos acá, pasos allá. Yo espero que lo haya podido grabar todo, espero porque yo he escuchado cosas y también quiero que ustedes escuchen las cosas. Pocos días después regresamos con Renato Portal a la DINAE y logramos entrar al cuarto que aquella noche estaba cerrado. Lo que el Teniente General Juan Slatar nos contó es que en ese cuarto su secretaria había tenido encuentros con fantasmas. Que algunos trabajadores comentaban que la fotocopiadora funcionaba aunque estuviese desconectada y que esta parte de la casona había sido remodelada. Como ustedes ven las paredes son bastante gruesas, está hecho seguramente de dos filas de la estructura y la parte central es hueca. Entonces acá han aprovechado para hacer un pequeño sitio para guardar cosas. Claro, y dígame, es muy posible me parece por la magnitud de la casona que de repente hayan espacios o lugares que inclusive no se sepan todavía. Es que no conocemos lógicamente, acá hay un lugar al lado de la puerta hay un par también allí de lugares. Ruidos raros seguro en la casa, hay ratas, morciélagos o algunos pájaros que pueden vivir entre las paredes y se siente ruido. Las avioneristas que hacen guardia de noche no quieren pasar a revisar a otro lado. Sí, y nos han dicho que en el vestuario también no quieren estar ahí. El acceso a esta habitación estaba restringido y tan solo hoy, cuando realizamos esta entrevista, Renato Portal pudo descubrir las increíbles coincidencias descritas en las psicografías. Aunque el recinto está totalmente modificado, nuestro médium vuelve a percibir los mensajes de esa alma en pena que le dice que está en el sitio correcto, que perdió su cuerpo físico ante un asesino y que lo único que pide es una misa para encontrar la paz. Al volver, mensajes captados en el cuarto de tropa. Estas son algunas fotos que fueron tomadas en la casona de la Dinae. Más allá de alguna sospecha, no podemos afirmar que captamos algún espectro, donde sí encontramos registros que nos dejaron asombrados, fue en el cuarto de tropa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero antes de analizar estos extraños audios, recordemos las palabras de nuestro médium, Renato Portal, antes de darle la grabadora del audio. Siempre se impregnan voces, digamos, que están en el ambiente. En esta oportunidad, Laura va a hacer preguntas, con una pausa entre una y otra, en la cual, esperemos, se evidencie una respuesta. La misma que de repente, en el momento, Laura no la va a poder percibir auditivamente. Sin embargo, después, cuando se procesa este audio, es posible que tengamos ahí una sorpresa. Ahora sí, escuche con atención cómo se hacen tangibles estas voces que se emiten desde otra dimensión. En esta psicofonía, captada por la grabadora digital que Laura usó en su encierro, se puede escuchar cómo su voz se confunde con otra muy, muy lejana. Escuchemos de nuevo. Al parecer, es como el lamento de una mujer. En este otro registro, se escucha algún tipo de gemido, que responde a la propia angustia del aula. Escúchelo de nuevo. ¿Estas son solo algunas evidencias de la actividad paranormal que aquí sucede? Mensajes que nos llegan para manifestar su presencia ante nosotros. Porque las entidades que descarnaron todas, no se han ido todavía. Están allí para ser descubiertas y evidenciadas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Cierra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Persi! ¡Persi! Petrificada, aquí me quedé, así, muerta de miedo, así, así, en la panty, acá. Trabajadores de la Municipalidad de Jesús María afirman convivir con fantasmas. Lo único que sé es que se teje sobre la niña principalmente y que no hace nada malo, según dices, ni asusta, solamente pasa y la ven. Extraños acontecimientos en una noche de espanto. ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¿En qué? ¡Fuera situación! ¿Qué fue? ¿Viste, viste? ¿A quién? ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Del escritorio? ¿De ahí ya? Sí, del escritorio guardado. Estoy dirigiendo al segundo piso A ver qué es lo que puedo encontrar Esta noche, en Expediente Paranormal ¡Renato! ¡Renato! ¿Qué es eso? ¡Renato! Descubra con nosotros los alucinantes misterios que guardan Las murallas de un castillo de estilo medieval Construido en el siglo pasado en pleno centro de la capital Como un castigo, un castigo respondió y mandaba a su gente que los encerraran ahí y no salían Y acá, justo en este balcón, apareció una sombra Yo me asusté, ¿no? Porque nunca había visto eso, ¿no? Yo sentía bastante temor y yo sentía que esa persona quería lastimarme Un escalofriante recorrido por una fortaleza atiborrada de símbolos y contraseñas satánicas Toda la casa está llena de esta simbología, ¿no? Sí Eso fue arriba, ¿no? Mira, tú Sí Y el escalofriante y aterrador encuentro con un demonio violador Yo sentía que me abrían las piernas con fuerza Y sentía como si me estuvieran violando ¿También lo sentí? Todo lo sentía Enciérrese con nosotros en el temible Castillo Rospigliosi Mira, 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 si vuelve a cerrar, mira Ya ves, se sigue tirando la puerta, se sigue tirando la puerta de Atronoff No, no, no... Fuga, mira, 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 mira... Gracias.